de vez en cuando surge la duda de si una aplicación que está implementada utilizando el framework de nome es decir gtk utilizarla en k de plasma está bien o va a tener problemas o al revés una aplicación utilizando el framework qt pues que vaya a tener algún problema en nome y lo cierto es que salvo el tema de la cantidad de librerías que puede traerse una aplicación de un entorno a otro y luego el otro problema parejo que puede ser el tema de la integración de la aplicación con el entorno de escritorio tampoco vas a tener más problemas al final va a depender un poco de ti de tu flujo de trabajo si realmente estás utilizando una aplicación de k de sigue utilizándola no pasa nada y lo mismo te digo al revés si estás utilizando una aplicación de nome una aplicación que utiliza gtk pues utiliza k de plasma tampoco pasa nada y en cuanto a la integración bueno siempre hay maneras de mejorar la integración de k de o sea de las aplicaciones de k de en nome y de las de nome en plasma siempre hay posibilidades esto ya es cuestión de que dediques más o menos tiempo o que dediques más o menos más o menos digo importancia esto ya depende de ti pero bueno al final esto es una de las preguntas del podcast de hoy que es uno de los podcast de preguntas y respuesta que trataré de responder esto y algunas otras cosas más soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 178 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux y disfrutar con él seguro que la vas a encontrar aquí bueno como todos los juegos quiero contarte en qué ando metido respecto al tema de los artículos comentarte que esta semana vas a encontrar bueno lo primero comentarte que la semana pasada te dije que iba a publicar uno sobre una extensión de nome y al final no lo he publicado no sé si lo publicaré en las próximas semanas no lo tengo todavía claro respecto a esta semana así que lo tengo claro porque la el primero de los artículos es un artículo en el que te voy a hablar sobre una extensión de nautilus se trata de una extensión que lo que te va a permitir es comparar dos archivos de texto básicamente se trata de archivos de texto plano estos son herramientas que se utilizan habitualmente pues para el tema de comparar dos versiones de de un determinado archivo saber cuáles están las diferencias y poder de una manera rápida y sencilla pues asumir las diferencias de uno a otro y luego el siguiente de los artículos ya que hemos conseguido terminar por fin el tutorial de bim aunque evidentemente más de uno ya se teme una segunda atacada una segunda oleada de artículos de bim pero voy a intentar retrasarlo un poco es el primero de los artículos sobre ansible la verdad es que se trata de un artículo de introducción donde intento convencerte de las maravillas de ansible y bueno pues ya veremos si te gusta o me tengo que dedicar a otra cosa en principio ya tengo preparados cuatro o cinco creo que cinco artículos ya de este tutorial y la verdad es que lo veo muy interesante para lo que tú quieras ya sea para automatizar el montaje de de raspberries como para automatizar el montaje de vps lo que tú quieras incluso de tu propio ordenador porque no y respecto al tema de las aplicaciones bueno aquí el tema de las aplicaciones la verdad es que se está partiendo la pana porque por un lado está ferrando dale que te pego con el tema de de tasker lo cual evidentemente me lleva a mí a también dedicarle tiempo no tanto tanto tiempo como le está dedicando fernando que la verdad te está sacando una aplicación que es verdaderamente espectacular luego por otro lado creo que esta semana o la semana que viene publicaré un ford de screen key que es la aplicación que estoy utilizando para los vídeos de youtube donde puedes ver las pulsaciones de todo lo que voy escribiendo en el terminal y a la vez pues igual que he publicado el artículo sobre el tutorial de esta extensión de nautilus para comparar archivos pues estoy actualizando extensiones de nautilus como si no hubieran mañana la verdad es que creo recordar que tengo como 20 o 30 extensiones la verdad que no ya y con el tema este de que han pasado de python 2 a python 3 pues la verdad es que tengo mucho trabajo y se me ha echado el tiempo encima pero bueno poco a poco una cosa detrás de otra en fin una vez que te he contado en qué ando metido para que sepas exactamente lo que vas a encontrar las próximas semanas voy directo al turrón al tema de las preguntas y respuestas así la primera es un poco relativa a la introducción que te he comentado anteriormente y es sobre el tema de kde en nome y nome en kde además que es el que le va a dar título a este podcast es una pregunta de alex y dice hola lorenzo aquí te dejo una pregunta para el podcast de preguntas y respuestas qué inconveniente tiene utilizar aplicaciones de kde en ubuntu me refiero a si al estar creadas para kde tienen algún tipo de problemas como mayor consumo de memoria peor rendimiento mayor lentitud la pregunta viene motivada porque la edición de vídeo parece que las mejoras las mejores aplicaciones de gene linux están creadas para kde como son kde live y shotcat para no me he probado openshot y ptv pero creo que no son tan buenas un saludo y muchas gracias por contestar a mi pregunta en el podcast anterior son muy interesantes estos episodios alex pues sí lo cierto es que contestando por el final estos episodios a mí me resultan súper interesantes porque esta pregunta precisamente la pregunta que formula alex es una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces el tema este de si una aplicación en plasma funciona mejor que en que o sea una aplicación implementada utilizando las librerías de kde funciona mejor en kde plasma o funciona mejor en nome lo cierto es que no tiene que haber ningún tipo de diferencia el único inconveniente es un poco lo que he estado comentando en la introducción del podcast y es que al final pues si estás utilizando el framework de kute pues dependiendo de la cantidad de librerías que utilices pues vas a tener ordenador más más gordito lleno de librerías de kute que si utilizas solamente las de las de gtk pero esto es exactamente lo mismo que si utilizas una aplicación de gtk que tenga una gran cantidad de librerías que por defecto no vengan instaladas con lo cual yo entiendo que que este es el único inconveniente amén de lo que he comentado también en la introducción el problema de la integración y es que hay aplicaciones de qte que en nome no se van a ver bien y al revés de aplicaciones de gtk que en qte pues en kde plasma tampoco se van a ver bien que se pueden integrar que se puede mejorar la integración estoy de acuerdo con ello pero de verdad vale la pena yo cada vez le dedico menos tiempo al tema de personalizar el escritorio y personalizar pues el entorno porque al final le dedico es un tiempo que no ganas ni no tiene ninguna ventaja en fin alex espero haberte respondido esta pregunta la siguiente pregunta es una pregunta de juan y es referente a wire guard si no es molestia quisiera hacer algunas preguntas sobre wire guard en primer lugar tengo claro cómo instalar wire guard en mi ubuntu server los tutoriales que he encontrado son bastante claros pero hay dudas que tengo que no he encontrado en ningún tutorial por ejemplo esta vpn sirve para los clientes de la red local o hay que estar fuera de la red cómo se configura un ordenador windows o un dispositivo android para conectarse con la vpn son conceptos básicos que muchos tutoriales pasan por alto y si tengo que ser sincero todavía no sé exactamente para qué sirve una vpn y si la necesito enhorabuena por el podcast y gracias de antemano joan de mallorca bueno joan lo cierto es que que necesites o no necesites una vpn va a depender de ti al final una vpn no es más que una red virtual una red virtual es decir que no es una red física y te habrás quedado igual que me he quedado yo bueno yo me he quedado más en choque largo con esta explicación pero lo que una vpn te permite es conectarte conectar varios ordenadores o varios servidores o varios dispositivos entre sí sin que estén físicamente conectados sin que estén en la misma red quiero decir por ejemplo tú puedes tener tu raspberry en tu casa puedes tener tu ordenador en tu casa y puedes tener tu móvil pues en el trabajo y también el ordenador del 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 trabajo en el trabajo cada uno de ellos puede estar en una red completamente distinta pero utilizando una red privada virtual se comportarían como si todos estuvieran en la misma con lo cual podrías acceder a los recursos que compartieran de manera sencilla como en tu propia red respecto a lo que comentas de si sirve para los clientes de la red local bueno al final es que estás creando una red virtual con lo cual los equipos que estén en esa red en la red virtual pues será como si estuviera en la red local y hace falta estar fuera de la red pues no quiero decir que hace falta que estés dentro de la red virtual respecto a cómo configurar un ordenador en windows o un dispositivo android respecto a windows no tengo ni idea quiero ser completamente sincero perdón pero vamos supongo que será relativamente sencillo no sé exactamente wireguard cómo está implementado en windows pero respecto a android es súper sencillo porque simplemente te tienes que instalar la aplicación de wireguard configurarla con los parámetros que tú mismo habrás definido y a partir de ahí cada vez que necesites acceder a la red virtual simplemente tienes que habilitar wireguard en tu en tu móvil y a funcionar y funciona te puedo asegurar como si lo tuvieras en casa como si estuvieran todos los equipos unidos unos a otros lo cierto es que yo lo que he hecho últimamente ha sido instalar wireguard en un vps en un en un servidor virtual de manera que ese v ese esa vpn creada con wireguard la tengo disponible siempre para cualquier dispositivo y puedo acceder a cualquier dispositivo que esté en la red virtual en la vpn o sea que la verdad es que es una ventaja es una comodidad muy interesante pero ya te digo al final va a depender única y exclusivamente de de las necesidades y de lo que tú consideres sabes respecto a configurar wireguard en linux pues si tienes cualquier duda pues me preguntas y yo intentaré echarte una mano para para configurarlo si es que tienes algún problema la siguiente pregunta va sobre tasker y antes de nada pues lo primero es decir que sois muchos los que habéis comentado sobre tasker pero no solamente los que habéis comentado sino los que habéis ya participado en el desarrollo de tasker por supuesto fernando que es el que va liderando todas las mejoras incluido la nueva característica que acaba de incorporar de las de los complementos que yo creo que va a ser súper interesante que va a permitir hacer muchísimas cosas muchísimas cosas muy interesantes pero no solamente eso sino que monsen javier adrián guillermo todos han colaborado o algunos en reportar en github quiero decir todos han colaborado pero algunos en github a pues reportar algún error o proponer alguna modificación o alguna mejora por supuesto el primero en cuanto a propuestas es el amigo ángel de you geek que siempre está ahí a la al quite para proponer nuevas características y la verdad es que tengo ahí pendiente la característica de la búsqueda porque me parece una interesantísima opción bueno en fin me voy a la pregunta de adrián dice hola lorenzo no tengo más que palabras de felicitación la app es estupenda y ya la estoy utilizando en kdn1 donde se integra perfectamente bueno mira esto viene aquí hago un paréntesis esto viene un poco en colación o a colación perdón de la pregunta de alex que decía si la aplicación de iba a funcionar bien de una aplicación en nome o en kd pues mira adrián le está diciendo que la aplicación se está integrando perfectamente en kdn1 con lo cual qué más quieres aquí dice se me ocurre una feature hermosa que sería que tuviera un temporizador integrado para medir tu productividad y mejorar tus estimaciones algunas apps que te pueden inspirar son toggle o harvest por otro lado he encontrado un único bug que no sé si es algo del escritorio plasma pero la ventana del app siempre se me abre por debajo de todas las otras ventanas y tengo que navegar hasta ello con alt app o desde el launcher tengo que comentar que estoy especialmente satisfecho con la aplicación bueno pues en en el tiempo desde que adrián escribió esta pregunta hasta el día de hoy ya ha sido el propio fernando el que se ha encargado de actualizar la aplicación y añadir esta nueva característica si ahora mismo ya puedes computar todo el tiempo que dedicas a una determinada tarea a una determinada acción así de sencillo así de funcional la verdad es que es brutal no solamente eso sino que fernando ha implementado en uno de los complementos la posibilidad de vaya a computar el tiempo que le dedicas a cada actividad de una manera mucho más concreta lo cual va a ser súper interesante respecto al tema del del bug que comenta del error que comenta adrián sobre la posición de la ventana es cierto a mí también me pasa en en concreto me pasa en ubuntu en ubuntu también me aparece bajo lo cierto es que no la he corregido es culpa mía no la he corregido y sé exactamente cómo corregirla o sea que no no tiene no es un problema muy grave pero bueno la corregiré a ver si si me acuerdo lo apunto lo apunto precisamente en tasker como una de las acciones a realizar creo que es muy sencillo y la verdad es que la aplicación está quedando brutal me queda sinceramente en algún detalle estético bueno algún detalle bastante estético o sea perdón hago bastantes detalles estéticos para mejorar lo que es el aspecto visual de la aplicación creo que la aplicación actualmente es un poco tosca y funcional sí pero tosca y creo que hay que darle una pequeña vuelta para que sea mucho más atractiva esto me lo pongo también de tarea pero bueno lo más importante prueba la aplicación sácale brillo a la aplicación comenta tus ideas sugerencias y vaya vamos a disfrutar todos de la aplicación la siempre la siguiente pregunta viene sobre visual studio code versus bim dani pregunta como verás son bastantes personales sé que muchas son cuestión de gustos y me gustaría saber cómo lo haces tú después de tu aprendizaje de bim sigues usando visual studio code para programar en paz qué opinas de usar visual studio code con la extensión de bim la has probado cómo tomas tus notas hace poco que sigo a ugeek y sus comentarios me han despertado el interés en este tema por lo que has comentado en algunos de tus podcasts si usabas visual studio code y lo haces en markdown pero cómo lo organizas todo en un único fichero tienes varios ficheros pones todo en una carpeta tienes carpetas por temas cuáles tienes nube tiene tipo nesclado y en qué caso afirmativo la usas cómo qué usos más intensivos y de qué parte haces bueno aquí hay más cosas pero voy a responder lo primero respecto al tema del aprendizaje de bim y el uso de visual studio code tengo que decir que en vaya para python actualmente para bueno para python para markdown y a ver actualmente para estos dos básicamente porque las extensiones de nome todavía no no he continuado actualizándolas con lo cual la parte de javascript no no estoy haciendo nada pero para estas dos cosas tanto para nome como para perdón para python como para las notas en markdown estoy utilizando única y exclusivamente visual studio code digo perdón qué error más grave estoy utilizando bim solo en el trabajo además estoy utilizando bim para markdown y para php estoy utilizando visual studio code aunque estoy trabajando en utilizar también bim porque estoy utilizando visual studio code en el trabajo bueno respecto a la pregunta que decía si estoy probando la extensión de bim si estoy probando la extensión de bim con visual studio code pero lo cierto es que el equipo que tengo de trabajo pues está muy saturado quiere decir con visual studio code y con la extensión de bim funciona realmente mal pero realmente mal o sea es una lástima el funcionamiento que tiene con lo cual pues lo he intentado hacer claro estoy tan acostumbrado al manejo de las teclas que al final termino por hacer por meter alguna jota cuando quiero desplazarme en el teclado pero pero no no termino de coger el truco yo espero terminar de configurar bim para poder utilizarlo perfectamente porque ahora mismo tengo un problema con el tema de la extensión que me permite hacer o sea trabajar con con ahora diré yo ahora no me sale con kit ese es el problema que tengo y lo cierto es que no es no me resulta sencillo instalar instalar extensiones por el tema del del servidor proxy y cosas de estas luego respecto al tema de cómo tomo las notas bueno las notas las toman markdown y las tomo a ver lo tengo clasificado por cosas no quiero decir por ejemplo los podcast los tengo agrupados por temporadas y dentro de cada temporada tengo todos los podcast las los artículos lo mismo los artículos los tengo guardados o los tengo organizados por directorios y un directorio general donde tengo por ejemplo el año 2020 todos los artículos del 2020 cada artículo va dentro de una dentro de un directorio y así es como yo lo tengo organizado qué ventajas tengo de hacerlo así pues la ventaja de que tengo de hacerlo así es que en cada directorio voy a tener exactamente la carpeta que voy a buscar o sea el artículo que necesito o las notas que necesito y y dentro además tengo las imágenes que van a publicarse en el artículo respecto a las notas las notas las tengo de una manera distinta las notas las tengo por años quiero decir para el 2020 tengo todas las notas o sea por por año y por mes quiero decir a ver en el 2020 tengo los 12 meses bueno ahora mismo solamente tengo 5 hasta mayo y en ese mes tengo puestas todas las notas correspondientes correspondientes a ese mes puestas por días porque bim te permite agrupar por carpetas o sea te permite si por carpetas por pliegues yo en el tutorial le llame pliegues es decir el capítulo 1 y todo lo que venga debajo es un pliegue con lo cual yo puedo poner el día 2020 o sea lo pongo así 2020 03 01 es decir el 1 de marzo del 2020 eso son todas las notas correspondientes a 2020 irían en el capítulo 2020 03 01 así dentro voy metiendo dentro de ese dentro de ese día pues cada cosa que realizo lo meto en un capítulo en un subcapítulo y de esta manera lo tengo todo más o menos ordenado pero sí que lo tengo separado porque sí que he intentado meterlo todo en un solo archivo y al final me resulta muy farragoso la búsqueda es muy sencilla porque al final la búsqueda es tan sencilla como tirar un grep con lo cual eres relativamente rápido respecto al tema de la nube bueno aquí lo que preguntas es si tengo una nube en nextcloud para entiendo que para organizar todo el tema de las notas a ver realmente todas las notas las tengo bueno las notas de trabajo las tengo publicadas en un repositorio de trabajo en un repositorio de gitlab con lo cual siempre puedo tener acceso a esas notas y las notas de los artículos y tal pues las tengo publicadas en un repositorio no sé si ahora es público o privado de gitlab también todos los artículos todos los tutoriales con lo cual pues realmente no necesito ningún tema de nextcloud para esto la verdad es que lo único que estoy utilizando así un poco extraño pues es el tema de los backups que realizo contra el servidor virtual esto es un poco más o menos como lo tengo organizado no más o menos el funcionamiento si quieres que explique alguna cosa más en concreto de cómo lo hago pues me dices y lo intento aclarar más y nada esto es lo que quería comentar en el episodio del podcast de hoy estas son las preguntas que me ha dado todavía me queda alguna pregunta pero se me están agotando así que ya sabes cualquier pregunta duda idea sugerencia comentario este es el lugar espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy que hayas disfrutado con las preguntas y respuestas y sobre todo que que te hayan servido para algo y si tienes cualquier cosa no dudes en lanzar la pregunta que esto estoy habido de preguntas y respuestas si puedes te agradecería una valoración ya sea en ivox o en apple podcast y para eso te dejo una nota en la aplicación en las notas del podcast para que te sea más fácil puntuar te he dejado un enlace como te digo y a ver si tienes un minutillo y me dejas ahí tu valoración para dar a conocer el podcast a más gente recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos podcast que vas a flipar con ellos te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes gracias por ver el video